Los ministros de Economía y Finanzas del Eurogrupo han alcanzado un acuerdo sobre un paquete de medidas que desbloquea más de 500.000 millones de euros en préstamos y también para poner en marcha a medio plazo un fondo de recuperación una vez superada la emergencia sanitaria. Así lo ha dado a conocer la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, a través de un mensaje en Twitter, donde ha destacado que es un acuerdo que garantiza la seguridad de trabajadores, empresas y estados. Antes ya lo anunciaba el ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maig, calificando el acuerdo de excelente y recalcando que Europa se ha mostrado a la altura de la crisis sanitaria. Así, el Fondo Europeo de Rescates dará hasta 240.000 millones en líneas de crédito a los estados miembros. El Banco Europeo de Inversiones movilizará 200.000 millones en préstamos para empresas y el Fondo contra el Desempleo propuesto por la Comisión Europea pondrá a disposición de los gobiernos europeos otros 100.000 millones. El Eurogrupo ha logrado este acuerdo sobre la base de un documento previo pactado entre Francia, Alemania, España, Italia y Países Bajos.